11 Niñas y Niños Radio ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto volver a estar contigo en una aventura más de nuestros amigos Alan, Lucy, Staff, Memo, Lupita, Nora e IPN 9000! Hoy te tengo una historia de lo más interesante y, por supuesto, también divertida. ¿Qué dices? ¿La escuchamos? Aquella mañana todo el equipo de 11 Niñas y Niños sentía como que... ¡Ay! Como que faltaba algo. ¿O alguien? ¡Ay, sí! La verdad me siento... ¡Incompleta! Y miren que estamos acostumbrados a que uno de nosotros esté fuera grabando durante uno, dos... Bueno, hasta tres días. ¡O de vacaciones! ¡Ay, no sé por qué, pero ahora tengo esa sensación de nostalgia! ¡Ay, yo también, Lucy! Es que lo estimamos tanto que quisiéramos verlo todos los días y a todas horas. Lo bueno es que se la ha de estar pasando súper bien en compañía de todos sus hermanos. Estaban hablando, por supuesto, de Staff, quien llevaba apenas dos días de los ocho que pasaría descansando, nadando y buceando en las cálidas aguas del Océano Pacífico. Allá, por las costas del vecino País del Norte, frente a las Islas de Hawái. ¡Ay, qué delicia de playa! La estoy pasando tan bien que casi no puedo creer tanta felicidad. Y al lado de mis hermanos... ¡Ay! ¡Miren nada más esa enorme ola que se acerca! ¡Ay, qué colores tiene! ¡Parece un arcoiris! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¿Qué pasó? ¡Voy a alcanzar esa ola! ¡Por favor, tómeme una foto cuando salga triunfante atrás de ella! ¡Ayúdala, Tomingo! ¡Ya estoy lista! Dijo la hermana policía de Staff, a quien le encanta tomar fotos. Ella sentía una gran admiración por Staff. Siempre que hablaba de él, lo definía orgullosamente como... ¡Domingo Hilario, mi hermano al que trabaja en Once, niñas y niños! Voy a tomar varias fotos desde que entra al mar. Se zambulla en la ola y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí que es grande esa ola! ¡Y sí que tiene ochocientos mil colores! ¡Ay! ¡Ya entró! ¡Ay! ¡Ahora va saliendo! ¡Ya está! ¡Salió ileso! ¡Triunfante! ¡Ese es mi hermano! Pero conforme Staff se iba acercando, se notaba que algo extraño tenía en la cabeza. Y no era un sombrero. Tampoco una gorra de natación. ¡Parecía! ¡Parecía! ¡Una medusa! ¡Domingo Hilario! Tienes una medusa en la cabeza. ¿Una medusa? ¡Ay! La voy a regresar con mucho cuidado al mar. La tomó con mucha precaución y se dio cuenta de que no era una medusa, sino... ¿Pero qué es esto? ¿Eh? Es una... Es una... No, no, no. Parece... no sé. No es una medusa. Es una... ¡Ay! ¡Qué horror! Es una bolsa de plástico. ¡Sí! En efecto, lo que a Staff se le pegó a la cabeza al sortear la ola de mil colores era una bolsa de plástico. Y esos mil colores que tanto admiraron cuando la ola se levantó varios metros, se debía a que esa ola traía consigo cientos de bolsas y botellas de plástico. ¡Pero, pero cómo es posible! ¡Esto debe ser muy dañino para la vida marítima! A lo que el hermano Mimo contestó. Lo que él dijo fue, sí, pero ¿por qué apareció de repente tanta basura en el mar? Ah, eso es muy fácil de responder. Resulta que estamos justo a unos kilómetros. Bueno, decir a unos kilómetros no es lo correcto. A cientos de kilómetros de la más grande isla de plástico de los océanos. Y de ahí se ha de haber desprendido una parte por las corrientes marítimas y vino a caer aquí. Odiseo, el hermano piloto de Staff, conocía ese tema porque había sobrevolado el lugar varias veces y estaba consciente de la magnitud del problema. Es una isla que mide 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense el tamaño de Francia, Alemania y España juntos. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hasta se me pone la piel de gallina cuando escucho eso! ¿Saben qué? Voy a preguntarle a IPN. IPN 9000. Ahora mismo le envío un mensaje a la oficina. En cuanto llegaron las preguntas, IPN 9000 comenzó a trabajar, consiguiendo toda la información. Información del océano. ¡Listo! Esa isla es la más grande del mundo, pero no la única. En total son siete y se localizan en Mar de los Sargazos, Círculo Polar Ártico, Océano Índico, Sur del Atlántico, Norte del Atlántico, Sur del Pacífico. Y esta, a la que nos referimos ahora, que se localiza entre Hawái y el estado de California. A muchos kilómetros de distancia, Staff recibía la información y la compartía con sus hermanos, al mismo tiempo que IPN 9000 la generaba. Las islas de plástico crecen a una velocidad increíble y se conforman de desechos plásticos de todos tamaños y orígenes, equipos y redes de pesca, jaulas para atrapar peces, botellas, latas, bolsas, zapatos. ¡Ah! ¿Zapatos? ¡Ay, no! Entre esos desechos debe estar la sandalia que perdí en el mar el año pasado. ¡Ay, qué culpa siento! Recuerdo que el mar me la arrebató y la vi alejarse sin poder hacer nada. Y sigue llegando información de IPN 9000. Escuchen. La gran mancha de basura contiene casi dos billones de microfragmentos de plástico, más pequeños que el tamaño de un arroz, que causan el mayor daño a la fauna marina. ¡Ay! ¡Esto es! ¡Esto es! Por supuesto, era una situación preocupante. IPN 9000 también informó que cada minuto en el mundo se utilizan 10 millones de bolsas de plástico. Lo bueno es que cada vez utilizamos menos, pero imagínate esas cantidades. ¡10 millones de bolsas de plástico cada minuto alrededor del mundo! La isla de plástico del Pacífico fue descubierta por el navegante Charles Moore en 1997, cuando regresaba de una competencia de Hawái a Los Ángeles. La velocidad a la que esta isla crece ha provocado la acumulación de 80.000 toneladas de desechos no biodegradables. En eso estaban cuando un buzo que había saltado de una lancha hacía apenas unos minutos, se acercó a ellos. ¡Buen día, chavales! ¡Buen día, buen día! Disculpen que los moleste. Desde que llegué he podido observar el interés que han mostrado por la mancha de basura del océano. De los océanos, querrás decir, mi buen amigo. Resulta que son siete manchas a lo largo de todos los mares. Exactamente. Qué bien informados estáis. Yo formo parte de una fundación dedicada a la investigación y la limpieza de los mares llamada Limpieza Marina. ¡Ay, pero qué interesante! No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que actuar de inmediato y tú puedes guiarnos en... Fijaos que el capitán de uno de los dos barcos recogedores de basura nos acaba de avisar que está indispuesto y no podrá estar al frente. Por lo que yo os pregunto, ¿alguno de ustedes sabe o tiene práctica en...? Ah, sí, sí, claro que sí. Mi hermano Odiseo es perfecto para cualquier labor de manejar, lo que sea. Un volante, un manubrio, un timón, lo que sea. ¡Ah, miren! Aquí viene, por cierto. Luego de explicarle de qué se trataba el favor que le pedía, Odiseo solo pudo decir... Pero yo soy piloto de avión, avioneta, aeroplano, máquinas voladoras, pues. ¡Ay! ¿Cuándo hemos dicho no si alguien lo necesita, eh? Eso es cierto, Domingo Hilario, pero de ahí a que lo haga bien... En unos minutos saldremos en la lancha. Aquí está el manual de los barcos recogedores de basura y yo os iré explicando todo en el camino. Aproximadamente en hora y media estaremos recogiendo unas cuantas toneladas de basura plástica. ¡Ay, qué emoción! Y mientras, ¿qué podemos hacer en nosotros? Su imaginación les indicará cuántos caminos tienen por delante. Sois lo suficientemente creativos para idear cientos de cosas que ayudarán a limpiar los océanos. Bueno, tú me vas diciendo cómo le hago. Traje mi brújula para no perder el rumbo, si es que de algo sirve. Claro que sirve. Ve ubicando las coordenadas y dale derechito al horizonte. ¿Tú crees que sirve el experimento que está llevando a cabo para recoger la basura del mar? Hemos tenido muy buenos resultados después de hacer pruebas una y otra vez. Llevamos nueve años trabajando con barcos recogedores de basura y parece que ya encontramos la medida exacta de las redes y la velocidad a la que debemos viajar arrastrando los desechos. Ya había escuchado de algunos métodos, pero nunca lo he visto como lo hacen y nunca había participado activamente como ahora, lo cual me tiene más que contento. Sí, la verdad es que da una gran satisfacción poder hacer algo por nuestro medio ambiente y no debemos hacernos solo con el mar, sino con la tierra y el aire. Ah, mira a mis hermanos agitando sus manitas para decirnos hasta luego y desearnos buena suerte. Sí, ahí estaban sus hermanos, formaditos como cuando iban juntos a la escuela y se despedían de mamá. Y así vieron a Odiseo partir. Sabían que lo haría a la perfección, pues los Sánchez Buenrostro se caracterizan por echarle muchas ganas a todo lo que emprenden. ¡Uy, miren! YPN9000 está enviando frases a las niñas y niños para contarles cómo cuidar los mares y el medio ambiente. A ver, dime algunas y las pondré en cartones reciclados. Vamos a ver. ¡Oh, esta está buena! Nuestra casa es la tierra. ¡Cuidémosla! ¡Oh, ahí está! El mar no es basurero. ¿Qué tal esta para ponerla en placas de metal junto a las coladeras? Escuchen. Aquí empieza el mar. Así de simple. Ves una coladera y juntito la frase, aquí empieza el mar. ¡Guau! ¡Es perfecta! Porque de la coladera se va a ríos, barrancas, lagos, lagunas, cascadas, arroyos. Y lo que echemos a una coladera terminará en el mar. ¡Qué profundidad! ¡Cuánta verdad encierra esa sola frase! ¿Cómo se te ocurrió? Mmm, bueno, la verdad es que no se me ocurrió a mí. Un día vi una placa de metal junto a una coladera con esa frase. Eso fue hace mucho tiempo, pero se me quedó grabada. Porque es cierto. ¿Qué les parece si mando a hacer muchas plagas y las ponemos en todas las coladeras que nos vayamos encontrando? Ya sea aquí o donde vive cada uno. ¿Cómo ven? ¡Sale! Y yo, que soy panadero. ¡Ah! Se me ocurre que hagas galletitas como las que van en la comida china. Y en cada una de ellas pongas un papelito con una frase acerca de limpiar y cuidar los mares. Yo puedo ayudar a redactar frases para tus galletas. Contratado, chiquilín. Todas las que se te ocurran, ¿eh? ¡Ah! Y tú, Domingo Hilario. ¿Sí? Que trabajas en un canal de televisión, deberás pensar cómo transmitir estas ideas. Bueno, es algo que hacemos constantemente. Además de que mis compañeros y yo hacemos notas y reportajes, se me está ocurriendo hacer una animación que vaya con las galletitas de la suerte. ¿Qué les parece esto? Aparece una galletita, se abre, sale el papelito y se lee la frase. ¡Oh! ¡Es una gran idea! ¡Hey! ¡Odiseo ha enviado fotos y unos mensajes! ¿Qué dice? ¡Quiero verlas! ¡Muéstralas! Bueno, dice... Número uno, queridos hermanos, sí pude. ¡Uy, qué bueno! Ahora también soy capitán de barco. ¡Ja, ja, ja! No es cierto. Siempre bromista. Número dos, como bien informó IPN 9000, nuestra velocidad es más lenta que las corrientes marinas, por lo cual la extracción de basura está siendo un éxito. Transportaremos algunas toneladas y separaremos la basura, para lo cual pediremos su ayuda. ¡Oh! ¡Cuenta con ella! Número tres, estoy con el mero mero de la Fundación Limpieza Marina, como pueden ver en las fotos. ¡Nos vemos al ratito! ¡Oh! ¡Uy! ¡Está con el danés Boyan Slat, el inventor de los barcos recogedores de plástico! ¡Ay! ¡Ay, qué joven es! En 2013, a la edad de 16 años, Boyan Slat fundó The Ocean Cleanup y dedica su vida a idear las mejores formas de limpiar los mares. ¡Uy! ¡Una labor única en el mundo! ¡Y muy necesaria! Oigan, creo que cuando llegue Odiseo, debemos celebrar su esfuerzo, su compromiso y el de todos nosotros. Definitivamente, pero antes de cualquier celebración, ayudaremos a la separación de desechos que arrastrarán los barcos recogedores de basura. Esta respondió el mensaje de Odiseo. Odiseo, dile a Boyan que lo admiramos y que haremos todo lo que está a nuestro alcance para limpiar los océanos. ¡Ah! Y ojalá entre las toneladas de basura que extraigas del mar, encuentres la chancla de nuestra hermana. ¡Ah! ¡Mi chancla! Es una verde vermellón con muchas flores. ¡Ay, mi chancla! ¡Cantemos juntos esta canción! ¡Todos unidos sin distinción! ¡Chicos y grandes cumpliremos la misión! La madre tierra es nuestro hogar Reducir, rehusar y recifrar Por el planeta debemos trabajar Mares, desiertos, bosques, lagos y manglares Agua, aire, tierra, plantas y animales Debemos hacer algo urgentemente Que sea aceptable No más plásticos, seamos sustentables Cantemos juntos esta canción Todos unidos sin distinción ¡Chicos y grandes cumpliremos la misión! Salvar la tierra que es nuestro hogar Reducir, 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 reducir y reciclar La naturaleza nos necesita ya Con la basura, no más revolturas por favor Hay que separarla y así nuestro ambiente está mejor Debemos hacer algo urgentemente Debemos hacer algo urgentemente Que se hace tarde No más plásticos, seamos sustentables Cantemos juntos esta canción Todos unidos sin distinción Todos unidos sin distinción Todos unidos sin distinción Chicos y grandes cumpliremos la misión Salvar la tierra que es nuestro hogar Reducir, rehusar y reciclar Solo hay un mundo Nos necesita ya Hagámoslo juntos Porque somos muchos y es mejor Siempre cruzando Siempre reciclando con amor Debemos hacer algo urgentemente Que se hace tarde No más plásticos No más plásticos, seamos sustentables Cantemos juntos esta canción Todos unidos sin distinción Chicos y grandes cumpliremos la misión Salvar la tierra que es nuestro hogar Reducir, rehusar y reciclar Solo hay un mundo Nos necesita ya Creí que no llegaba la nota ¡Sí! ¡Ah, claro! ¡Motos morros! ¡Manos a la obra! ¡Me encanta rockear con ustedes! ¡Muy buena idea! ¡Más pozole orgánico! ¡Sí! ¡Qué falta afinarte, Staff! Las historias de Once Niñas y Niños Radio Se basan en información Datos y hechos verídicos Tristemente, las islas de plástico En los océanos existen Y crecen día con día Porque la humanidad no deja de producir Y tirar desechos de plástico En ríos de aguas negras Que desembocan en los mares Eso tiene que parar ya Es necesario que todas y todos Nos demos cuenta De que debemos cambiar urgentemente Nuestros hábitos de consumo Todos unidos Como dice la canción que escuchamos Materiales como el papel El vidrio O el metal Son más fáciles de fundirse Y volver a fabricar nuevos objetos con ellos Pero los plásticos ¡Ah! Los plásticos Es mucho más lento Y difícil reciclarlos Por eso hay que evitar En lo posible Comprar productos Que generen ese tipo de desechos Como los refrescos Y alimentos en envases Y bolsas de plástico Con la ayuda de la ciencia Y la educación ambiental Podemos lograrlo Pero hay muchas formas de vivir Producir Y satisfacer nuestras necesidades Que debemos cambiar Y la verdad Ya se empieza a hacer tarde El momento del cambio Es ahora Y para lo que también Ya se está haciendo tarde Es para despedir este programa Así que por hoy Me despido de ustedes Espero que nos escuchemos pronto En la siguiente radioemisión De Once Niñas y Niños ¡Hasta muy pronto! ¡Qué bueno que nos escuchas! En Once Niñas y Niños Somos familia Para oírnos Estamos los domingos A la una de la tarde Por nuestro canal de YouTube También nos puedes escuchar En Spotify Apple Music Y iHeart Radio Escríbenos a nuestro correo 11NinasYNinos ArrobaCanal11.ipn.mx Por televisión Estamos en la señal del 11 11.1 De lunes a viernes A partir de las 2.30 de la tarde Sábados y domingos A partir de las 6 de la mañana También en 11 Niñas y Niños Señal 11.2 Todos los días Desde las 6 de la mañana Si te perdiste algún programa De radio o televisión Los puedes encontrar En nuestra página de internet 11NinasYNinos.tv ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Voces José Luis Arevalo Berenice Callejo Ulises David Omar Esquinga Aarón Hernández Farfán Catía Ibarra Cantillana Y Mónica Miranda Claudia Gols Directora e idea original Mónica Miranda Conductora Catalina López Jefa de contenidos Olga Durón Gabriela Torres Alicia Espinosa Y Adriano Lela Prun Guionistas Emiliano López Rascón Productor Antonio Morales Grabación Monserrat Flores Coordinadora de Producción Sergio García Anaya Y Cintia Martínez Página web Y redes sociales Este programa Es una producción De 11 Niñas y Niños Del 11 Del Instituto Politécnico Nacional Del 11 Que te va a haber